Saludos para Víctor Vigil y su esposa Selene Alfaro, que se quiere mucho de parte de sus primas del poblado y les pone algo con Alazán. Ya incluimos Alazán, una disculpa, para dar la oportunidad a todas las agrupaciones. Saludos para Héctor Gerardo Medrano Lerma, que el día de hoy está cumpliendo años de parte de sus hermanos, en especial de su papá Héctor Gerardo Medrano de Legiulas Barretas. Saludos para Carla de San Lázaro, de parte de su novio Homero Betancourt, que la quiere mucho y la ama demasiado, y mañana va a verla. Un saludo. Ponga una cumbia para escucharla, ok, con gusto. Aquí escuchando a Chuy Valladares y llegando a Linaria. Salgo de tormento, amiga, si no piden otra agrupación con mucho gusto, les repetimos las que nos están solicitando, ¿sí? Saludos para nuestra buena amiga Ana Maciel, para Don Joel Maciel, para todos, para sus posas que nos están escuchando, amigos, amigos personales de nosotros. Un saludo para todos ustedes. Vamos a incluirles algo a cargo del inolvidable mejor acordonista de Linares. René Maciel, vámonos. ¡Vámonos!